En ese momento es que Bleds me intenta sacar la camiseta y se la quiere llevar. A mí me hizo llorar de los nervios. Me quieren matar en Colombia. Le voy a hacer un cargador encima en el cuerpo, pero literalmente amenaza hasta de muerte. Bueno, es aquí en la red viral que por primera vez habla un medio colombiano, Iván Rodríguez. Iván Rodríguez se hizo famoso o conocido por el cantante colombiano Bleds por ese altercado que se presentó en la final de la Copa América entre Argentina versus Colombia. Iván, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá hablando con ustedes. Un placer. Y gracias por atender esta entrevista. Y digo que se hizo famoso porque se viralizó ese video donde Bleds, en un momento, vemos que le jala, le rapa, quita una camiseta en medio del partido y esa persona fue usted. ¿Qué fue lo que sucedió, Iván? Exactamente. Bueno, quiero aclarar, importante, no llegó a quitarmela. Eso es lo más importante. Por suerte me di cuenta y no pudo cumplir su cometido. Bueno, nada. En realidad todo empezó distinto. Todo empezó distinto. Cuando yo llegué al estadio me ubico, obviamente en mi asiento, y cuando me quiero dar cuenta, miro hacia atrás y había mucha gente famosa, colombiana, mucha. Estaba justamente Bleds, que en ese momento yo, para serte sincero, no lo conocía. Estaba Maluma, que a poco conocí, obviamente lo conocía. Después estaba Ryan Castro, bueno, obviamente el famoso tema de Colombia, tan pegadizo y tan lindo. Y después estaba, bueno, el papá de Karol G, después llegó Karol G. Imagínate, gente muy, pero muy conocida. Estaba el palco, era el palco de los famosos colombianos, que coincidió con tu ubicación, que estabas un poquito más abajo. ¿Qué apreciabas de estos colombianos famosos que estaban ahí atrás, tuyo? Por eso te digo, sí, dio de casualidad y todo comenzó distinto. Porque en ese primer momento era todo fiesta, era toda alegría. Yo realmente me sentía muy visitante, porque era uno de los pocos argentinos que había cerca. Y había mucha gente colombiana y cuando los veían a ellos, se acercaban y les venían a pedir fotos. Estaba también el jugador colombiano que le habían sacado roja al partido anterior. Mi tocayo, Daniel Muñoz. Mi tocayo, Daniel Muñoz. Estaba ahí, o sea, gente muy importante, jugadores de Colombia. Y la gente estaba, bueno, desenfrenada, se acercaba, se pedía fotos, autógrafos. Y ellos respondían muy bien. Maluma en su momento, que yo lo tengo grabado, lo pueden ver en mis redes sociales, magoiván07, yo tengo todo documentado. Cuando arranca, antes de que arranque el partido, Maluma dice, vamos Colombia y arenga la gente, y toda la gente ahí contenta y arengando, y Maluma y todo el séquito de famosos, nada, se portaba para una fiesta. La verdad que era una fiesta, era un momento muy interesante. Yo hasta me saqué una foto con Maluma, lo saludé, Maluma, todo muy bien. Y Maluma accedió, y te dio la foto, y con todo el mundo, bien. Maluma, lo más bien, lo más bien. Es más, yo soy fanático de Diego Maradona, entonces yo le había dicho a Maluma, porque Maluma y Diego se llevaban muy bien, yo tengo una foto con Diego, y le digo, mira Maluma, tengo una foto con Diego, me falta una con vos. Y él se ríe, y me da la mano, me saluda, y después se presta para que me tome una foto. Era un ambiente de fiesta, de fútbol, de final, de fútbol, independientemente porque el partido empezó tarde, recordemos lo que empezó tarde, los colados, los colombianos, y bueno, de muchas nacionalidades también se colaron, y el partido tuvo, pues se demoró para empezar, y la fiesta arriba en las gradas continuaba entre argentinos, colombianos, hinchas, famosos, y tal, ¿verdad? Todo de muy buena manera, es más, antes de que comience el partido, yo mis amigos de un muchacho colombiano y de su hijo, este muchacho, bueno, también lo repito, está bueno que lo pueden ver en las redes sociales, él me dice, mirá, yo soy amigo de Higuita, le digo, ¿cómo vas a ser amigo de Higuita? O sea, Higuita, el gran arquero de Higuita, no puede ser. Y me dice, mirá, te hago una videollamada. Y se puso a hacer una videollamada con Higuita, e Higuita en una videollamada nos saludaba a nosotros los argentinos, era un momento increíble, algo totalmente de fiesta, de alegría, todo distinto a lo que parecía la que iba a pasar en la previa, ¿no? Porque se estaba dando ese ambiente de hostilidad, de que iba a estar todo mal, pero hasta ese momento realmente venía todo muy bien, hasta yo estaba sorprendido por la amabilidad y lo cordial que estaba todo entre colombianos y argentinos. Bueno, pero Iván, ¿cuándo es que empieza a tornarse el ambiente como jarto, como pesado? Y mientras va pasando el partido, va pasando el partido y se empieza a poner un poquitito más pesado el ambiente porque obviamente, bueno, Argentina quería ganar, Colombia quería ganar y ellos, los famosos, es como que se salieron del papel de famoso y se pusieron en el papel de hincha, de aficionado, que no sé si está mal o bien, eso lo tendrá que ver cada uno, qué es lo que piensa, pero se le fue de la cabeza que eran personas famosas, que eran personas que influenciaban a mucha gente, que eran personas de público conocimiento y que deberían tener un comportamiento quizá a priori un poquitito más tranquilo y estaban totalmente desaforados, repito, en estado aficionado. ¿Cómo era el comportamiento? ¿Qué empezó a suceder? ¿Por qué desaforados? Sí, y bueno, lo pueden ver en las redes sociales, se sumaban a los cantos, a los cánticos de Colombia hacia Argentina. Que eso también es raro, porque que lo cante un aficionado colombiano que tenés al lado, y bueno, es algo del fútbol, pero que quizá lo canten personas tan famosas como ellos, y bueno, pará, es raro, ¿no? Que cantaban, por ejemplo, borombombón, 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 el que no salta es argentino maricón, y hoy a uno lo choca, ¿no? Porque uno es argentino y decís, pero me está diciendo maricón a mí. Y esos son famosos, gente muy, muy famosa, o sea, no me imagino en ese ambiente. También se dice que hacían como cánticos alusivos e insultando al Dibu y tal, ¿y eso era verdad? Exactamente, exactamente. La bronca viene obviamente de la Copa América pasada, donde obviamente de público conocimiento Dibu hizo esos ademanes, esos bailes, les habló a los jugadores colombianos, los puso nerviosos, logró su objetivo, y Argentina pasó en esa tanda de penales. Desde ese momento, Dibu es totalmente odiado por el público colombiano, y se entiende que sea así, porque hizo, utilizó métodos que no son convencionales, y entiendo que al público colombiano le moleste, y a partir de ese momento, bueno, cada vez que la pelota pasaba cerca de Dibu, era constantemente que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero, es una de cabaret. Eso no es un arquero, es una puta de cabaret. ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Es la única que sabe, no me ha hecho. ¡La única que sabe! ¡La puta de cabaret! Constantemente insultándolo y agraviándolo a Dibu, cada vez que tocaba una pelota. Y era raro también, repito, verlos a ellos, tan famosos, replicando. ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Qué pensabas? Fue raro, fue raro. Pero no sé en qué momento pasó de tener una cierta relación de amabilidad a que me empiece Bles a odiar, porque hasta había momentos donde, por ejemplo, en un momento que Messi en la primera vez se cae y parece que se lesiona y no se lesiona, yo justamente miro para atrás y Bles me mira y me dice, mirá, argentino, acá en la aplicación dice que Messi ya salió, está lesionado, no juega más, me dice. O sea, Bles hablándome a mí y diciéndome, tenés miedo, mirá que Messi ya no juega más. O sea, todo bien, no había hostilidad en ese momento, estaba todo como chicanas, chistes, parecía, yo no lo podía creer, estar hablando mano a mano con gente tan famosa y que me esté hablando a mí y que yo esté compartiendo un momento con ellos, me parecía hasta realmente fantástico, yo no lo podía creer. Entonces fue por eso que yo fui grabando todos esos momentos que lo tengo en historias destacadas ahí en Mago Iván 07 para que todos puedan ver en detalle cómo empezó todo hasta cómo terminó, que es bueno justamente de lo que vamos a hablar ahora, que fue el momento clave, cúlmine, cuando la cámara enfoca para el lado donde estábamos nosotros, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la cámara enfoca para el lado donde estábamos nosotros se ve la mitad de mi cuerpo, al verse la mitad de mi cuerpo yo lo único que hago, como cualquier aficionado de Argentina o de Colombia o de cualquier lugar de mundo. Estamos hablando de una transmisión del partido, las imágenes que aparecen siempre, que muestran a los hinchas y muestran de pronto a personalidades y me imagino que estaban enfocándolos a ellos y te cogió el plano a ti. Exactamente, exactamente. Estaba con la imagen de los famosos y yo tenía la mitad del cuerpo y digo, bueno, es mi momento, voy a aprovechar para hacer alusión a mi camiseta, a lo que haría cualquier hincha y lo único que hice fue hacer esto, mostrar mi camiseta. La camiseta de Messi, el que para mí y para muchos es el mejor jugador del mundo, simplemente mostré mi camiseta y eso salió en lo que sería la televisión oficial y en todos lados del mundo. Ahora, el problema fue que eso lo enfocaron y fue solamente este momento donde yo levanto la camiseta. Cuando la cámara deja de enfocar, se ve que atento estaba Blé porque sabía que no lo estaba enfocando la cámara y él, yo, cuando estoy así con la camiseta, ya empiezo a ver como que de atrás, no sé, era como explicarte, como The Walking Dead, como un zombi que se me venía encima. Entonces yo decía, qué raro, qué está pasando. O sea, no me entraba en la cabeza que un artista internacional como Blé, que ya me habían dicho quién era, porque repito, yo hasta ese momento desconocía por mi ignorancia quién era Blé, me habían dicho, mirá, es un cantante colombiano muy famoso, bueno, digo, tan famoso y el muchacho está haciendo esto, no lo podía entender. Y cuando la cámara ya no lo enfoca, la televisión, obviamente mundial, pero sí las cámaras del estadio seguían, en ese momento es que Blé me intenta sacar la camiseta y se la quiere llevar a su lugar, a su VIP, por así decirlo. Entonces me tira de la camiseta, pero yo como estaba atento, agarro fuerte la camiseta y me voy para atrás. Me caigo y me golpeo contra la pared. Entonces yo, sin ánimo de pelear ni de nada, porque, bueno, mucha gente me dijo, no sé cómo hiciste, porque yo hubiese saltado adentro del VIP y me hubiese agarrado a trompada, me decían, porque te está tocando tu camiseta, no te puede hacer eso. Yo soy una persona mucho más tranquila, mucho más lógica. Entonces, nada, me di vuelta y simplemente tenía que decirle, ¿qué te pasa, hermano? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a querer robar la camiseta? ¿Estás loco vos? Y él decía eso y él encima se hacía como que no había hecho nada. Peor, porque él hizo eso y después no se hizo cargo. Entonces, peor todavía. Si sos tan bueno, si sos tan macho de hacer eso, de querer robarme una camiseta, después da la cara, decime, sí, te la quise robar o algo. No, él se hacía como que no hizo nada. Entonces lo miré en la seguridad que estaba con él y le digo, está loco este muchacho, está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Y perdón, perdón, me decía el de seguridad. No sabía qué decimos en la seguridad porque sabía que Vlés estaba en un error, lo que había hecho en un error. ¿En qué momento del partido fue que Vlés intenta quitarle la playera, la camiseta, Iván? Si mal no recuerdo, minuto 90, termina el partido y como termina el partido y está por comenzar en la larga, empiezan a mostrar de nuevo a la gente. Entonces empiezan a mostrar de a poco a toda la gente y ahí fue cuando los enfocan a ellos y justo yo que estaba ahí y salgo también en el plano. No es para nadie desconocido y él lo ha aceptado y él lo dice que Vlés le jala al porro, a la marihuana, el consume. ¿Usted vio en algún momento de pronto que estaban consumiendo marihuana o algo ahí dentro del estadio en ese momento de fiesta? Mira, yo de la marihuana no te puedo decir porque no lo sentí, no lo olí y tampoco lo vi. No sé si está permitido tampoco, no lo sé, desconozco. ¿Licor de pronto? El alcohol, sí, el alcohol estaba, a ver, vamos a ser sinceros, el alcohol está permitido en las canchas de los estadios de Estados Unidos, cosa que por ejemplo no en Argentina, en Argentina no se puede consumir alcohol en los estadios, pero sí, por ejemplo, acá en Estados Unidos y alcohol, había alcohol libre, imaginate, multimillonarios los muchachos tenían alcohol para tomar lo que querían, estaban totalmente desaforados, obviamente con alcohol, era otra cosa, era otra cosa. Sí, es que Bles estaba totalmente enseguecido y enfurecido conmigo, ¿no? Es más, yo tengo una grabación donde está pateando un córner Messi y mientras Messi patea el córner se escucha que de atrás Bles me dice, si llegamos a hacerle el gol me les voy a tirar encima para que sientan el rigor, o sea, ¿por qué me decía eso? A mí no sé, porque yo no le había hecho nada, no sé por qué influencia le cambió, se le cruzó un chip y me empezó a atormentar, literalmente, te tengo que contar Daniel que me tuve que cambiar de asiento, yo termino viendo el partido dos filas más adelante, porque justamente unos aficionados colombianos me dicen, che, está medio loco Bles, me dice, ¿querés que cambiemos los asientos por si te hace algo? Sí, por favor, le digo, porque la verdad que yo no sé cómo puede reaccionar este muchacho si Argentina es un gol o si Colombia es un gol, porque estaba totalmente desaforado, desaforado, entonces me tuve que cambiar de asiento y tuve que perder mi posición para irme a otro asiento para poder ver en paz el partido, fue una cosa increíble, es que nunca en mi vida pensé que iba a pasar. ¿En ese momento te dio miedo, sentiste que corrías peligro en ese momento por lo que estaba sucediendo y por la calentura del momento? Totalmente, totalmente, si tenía un muchacho que me había querido, me acababa de robar porque me había querido robar una camiseta, que estaba todo el tiempo insultándome, que me tiraba cerveza, yo me daba vuelta y tenía cerveza en la nuca, porque me tiraba cerveza. Y ese muchacho, y ese muchacho es Bleds, el cantante. Ese muchacho es Bleds, y lo digo a la cámara y se lo digo a todo el mundo y se lo digo a él, es Bleds, y él dice que nosotros lo estábamos molestando, es un cara dura, un cara dura, yo nunca lo molesté, siempre tuve la buena voluntad de querer hacer mi amigo o de querer hablar en tono de buena onda con ellos, porque son gente famosa y la verdad es que no tengo por qué estar mal si yo ya tenía varios amigos colombianos, había hecho amigos colombianos, yo lo único que quería era disfrutar del partido y verlo con gente famosa estaba muy interesante, para mí era muy bueno, a mí me gustaba mucho, pero bueno, él tenía otros planes, él estaba totalmente enseguecido en insultarme, y es más, a mí y a mi amigo, yo estaba con un amigo, con Leo, que fuimos los dos que fuimos a verlo, fuimos con mi esposa, pero mi esposa estaba un poquitito más al costado, yo estaba con Leo y a Leo también, a Leo le decía de todo, de todo, estaba totalmente enseguecido con nosotros, que éramos los dos más cercanos que tenía, entonces, no sé, la verdad que no entiendo en qué momento Bled dice que nosotros le dijimos algo, ¿tiene alguna prueba? Que la muestre, no la va a tener, porque nosotros nunca hicimos nada. Iván, aparte de, lo que entiendo es que aparte de que Bled le intentó rapar, quitar la playera, la camiseta, le tiraron cerveza, me dice, lo agredieron de diferentes maneras, ¿Bled o todos? ¿O quién? No, 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 era Bled, era Bled, lo que estaban al lado no lo podían creer, o sea, estaban como, pará un poquito, pará, pará, porque la inseguridad me miraba como diciendo perdón, hermano, perdón, o sea, no podían controlar. Aclarémosle a la gente también, o sea, ahí estaba, Bled, Maluma, Ryan Castro, Daniel Muñoz, Karol G, el papá de Karol G, por parte de ellos no hubo ninguna agresión en ningún momento. En absoluto, en absoluto, el único, un controlazo que tuvo ahí con alguno de los otros muchachos que no sabía quién era, que en un momento pongo la mano en el VIP porque yo estaba mirando el partido, entonces me doy vuelta, le digo algo en tono de buena onda, me contestan bien, pero me dicen, hermano, por favor, no pongas la mano ahí, me dicen, está bien, perdón. ¿Quién te dijo eso? No sé, uno de los chicos que estaba ahí que no era ninguno de estos que estamos hablando, pero estaban, eran todos famosos ahí, la verdad que yo no los conozco a todos, pero había gente o eran amigos de los famosos, la verdad que por eso no sé ninguno de todos estos que estamos nombrando, pero por eso te digo, con ellos siempre era mejor, los que me pusieron un poquitito los puntos fue uno de estos chicos, me dijo, hermano, pero me lo dijo bien, por favor, no pongas la mano ahí, está bien, está bien, perdón, perdón, Leo, todo bien, el único que estaba totalmente desenfrenado y estaba desencajado era Bleds. ¿Bleds te ofreció disculpas después de que terminó el partido donde ya sabemos que Colombia perdió y quedó de subcampeón? En absoluto, en absoluto, es más, cuando hace el gol a la Argentina, yo me grabo, me pongo a llorar por el gol, obviamente por el gol, por la situación, pero por el estrés, el estrés que yo tenía de todo esto que estaba pasando, a mí me hizo llorar de los nervios, porque yo no, estaba pasando un momento muy tenso, muy tenso, y en ese momento también tenía miedo, estaba grabándome y estaba mirando para atrás de que Bleds no haga ninguna locura, porque realmente tenía miedo, igual estaba bastante alejado, yo creía que no podía hacer nada, pero uno nunca sabe, entonces hasta tuve que festejar el gol de mi selección con miedo a que pase algo a una represaria por evitar el gol de mi selección que no tendría por qué tener ningún miedo, pero hasta en un momento lo grité y digo uy, y si pasa algo, por suerte, no pasó nada, Bleds se retiró del estadio, nunca me dijo nada, y lo peor de todo es que nunca después lo reconoció y nunca me dio una disculpa pública, hasta yo le mandé un mensaje privado, le puse Bleds, estaría bueno que reconozcas que tuviste un error y me des una disculpa pública por todo el estrés y por todo lo que tuve que pasar, y Bleds hizo caso omiso a eso, eso es lo que a mí más me molesta, porque como te digo, es un artista que no debería haber reaccionado de esa manera, pero es hincha y le gusta el fútbol y reacciona de esa manera y bueno, no pasa nada, pedime disculpas y está todo bien, yo no tengo nada en contra de Bleds, que lo que hace eso es que el público colombiano, el que lo sigue a él, me tenga bronca a mí o piense que yo le hice algo a él, él dice como que yo lo estaba burlando por poner una camiseta argentina mía, en mi espacio cuando la cámara estaba filmando, o sea, claramente eso no es una burla, una burla es, no sé, decirle, mirá que te como hermano, como le decía el dibujo, mirarlo y decirle, mirá que te como hermano, o decirle, no sé, qué sé yo, otra cosa es una burla, eso no es una burla, yo no me estaba burlando en ningún momento de Bleds ni el público colombiano, lo único que estaba haciendo era levantar mi camiseta para que la gente vea la insignia, el nombre de, repito, para mí el mejor jugador del mundo que es Leo Messi y levantarla con orgullo mi camiseta argentina, nada más, no estaba ni molestando, ni ofendiendo, ni cargando a nadie y mucho menos a Bleds, que no lo tenía ni registrado, repito. Iván, entonces, escribes un mensaje a Bleds diciéndole que él te debe una disculpa, te debe ofrecer disculpas públicas y no fue así, entiendo que por ese mensaje y por lo que sucedió, pues te amenazaron. Sí, constantemente, yo tengo las capturas de pantalla, lo tengo todavía, no borré ningún mensaje, donde hay mucha gente de Colombia que me amenaza, literalmente son amenazas, cuando vengas a Colombia vas a ver lo que es esto, venite para la comuna tanto de Calio, de Medellín, que te va así un cargador encima en el cuerpo, pero literalmente amenaza a Casta Demonte y vos decís, fui a ver un partido, pagué mi entrada, voy a ver un momento emotivo, quiero pasarla bien, salgo campeón de América y así todo, tengo que estar leyendo mensajes de que me quieren más en Colombia, ¿sabes lo que no puedo entender? Repito, yo ya fui a Colombia, tengo amigos colombianos, no sé, todo por este muchacho, ahora tengo una complicación, es más, me encantaría ir al partido de Argentina en Colombia, Argentina-Colombia y en Colombia, pero realmente tengo miedo, ¿qué querés que te diga? No, no me siento seguro, porque una persona que me llega a reconocer y se me puede armar el lío y repito, yo no tengo nada con los colombianos, fui a Colombia, son divinos, son hermosos, son amables, la pasé re bien y hasta me hice amigos en el estadio que me sigo contactando y ellos mismos me dicen, venite para acá que te pago el pasaje para que veamos el partido juntos y no voy a ir, no puedo ir porque no me siento seguro, entonces lamentablemente eso es tristísimo para mí. Viene justamente un nuevo encuentro entre Colombia y Argentina y ya es para disputar los clasificados, los equipos que clasificarán al Mundial y precisamente viene próximamente un partido entre Colombia y Argentina aquí en Barranquilla. Tú dices que quisieras venir. Me encantaría, me encanta mi selección, me encanta el fútbol, me parecen partidos muy entretenidos entre argentinos y colombianos, siempre muy duros, muy agarridos, yo feliz. Pero dices que tienes miedo por todos estos mensajes incluso de muerte que te han enviado. Totalmente, totalmente, uno no sabe cómo responde la psiqui de un aficionado o no sé si porque es aficionado de Belés o porque se dejó llevar por el momento y aunque no le guste Belés uno siente pasión por su país y dice no, voy a defender a mi país y si Belés dice que este es un argentino que estaba molestando es un argentino que es mi rival y lo tengo que matar, no, uno no sabe, yo repito, yo soy una persona que no me gusta el lío, no me gusta pelear, no, yo soy una persona muy tranquila, por eso no pasó a mayores eso. O sea, no, no, tienes miedo de lo que te pueda pasar acá en Colombia y tienes miedo, no vendrías por eso. No, no, no iría. Si te digo, tengo amigos colombianos que me quieren pagar el pasaje, me dijeron venite que te pago el pasaje, te pago el ticket y vení a ver el partido conmigo, lo vamos a ver y no voy, no voy porque realmente no me siento cómodo, es una lástima, es una pena, una pena enorme, no, es lamentable. ¿Qué le dices tú hoy a Blex? ¿Cuál es el mensaje para él? No, eso, eso, que si le llega este mensaje que lo que tiene que hacer es admitir que tuvo un error, que no lo va a hacer mejor o peor artista, ni más ni menos hombre. Él puede decir, sí, la verdad es que me pasé de la raya, te pido disculpas, te hice pasar un momento feo, yo sentí que vos quizá, que él diga lo que él quizá sentía, que no es la realidad, pero que él me lo exprese y que me diga, la verdad es que me equivoqué, te pido disculpas porque pasaste un momento feo, porque te expuso un montón de cosas, porque la pasaste mal, porque yo fui a ver un partido de fútbol y estoy acá hoy hablando de esto y yo no sé, no tiene nada que ver, yo no quería esto, yo quería ver un partido de fútbol, quería disfrutar de mi selección, quería vivir una Copa América que nunca la había vivido y terminé con otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo fui a hacer. Entonces, realmente lo que digo es eso, que para mí me debería pedir una disculpa pública y aceptar su error, repito, no lo va a hacer ni mal, ni menos artista, ni mejor, ni peor persona, simplemente reconocer un error es muy bueno, es muy bueno que él lo reconozca y se entiende y si me pide una disculpa a Bles, se la acepto, obvio que se la acepto, porque yo también, repito, soy fanático, me gusta el fútbol y a veces te podés dejar llevar y tuyo que él no está bien porque es una persona pública, pero le pasó, no hay problema, pedime disculpas y está todo bien, no hay problema. Si me invita a Bles a ver el partido de Argentina-Colombia, voy, no tengo problema, pero bueno, nada, no va a pasar. Dicen Iván que también los comentarios que hemos leído dicen que tú lo que estabas buscando era también un momento de fama y de reconocimiento y que pues que se pegó de ahí, que responder a esa gente. En ese momento donde enfoco mi camiseta, sí, claramente, era un momento de reconocimiento y de fama para que me vea la televisión mundial con la camiseta de Messi, obvio que sí, era mi oportunidad, ¿por qué no lo voy a hacer si la cámara me está enfocando a mí? Pero me refiero que lo dicen a lo que hablas hoy, a lo que dices, a dar entrevistas y a estar buscando como que Bles le ofrezca una disculpa y tal. A lo que voy es eso, yo lo que siempre recalco con las notas que estoy haciendo es que Bles dice que yo lo estaba molestando y eso no es real. El día que Bles me pide una disculpa, ya está, se termina el tema. Yo lo que estoy buscando es eso, que él diga lo que realmente pasó, porque si no queda manchada mi imagen y la gente de Colombia me sigue odiando, eso es a lo que voy. Por eso el video mío que se hizo viral fue el mío dando una respuesta. Ese video que yo lo subí dando una respuesta a ver si le llegaba a Bles, seguramente le llegó, porque le habrá llegado, porque tiene más de 6 millones de reproducciones, estoy seguro que le llegó en los medios de Argentina, se republicó en todos lados. Es un video donde yo estoy diciendo, pará, Bles está diciendo que yo no molestaba, miren cómo pasó la secuencia, digan quién molestó a quién. Es eso justamente, yo no estoy saliendo a dar notas para hacerme famoso, para contar, no, simplemente estoy diciendo, mirá, yo estoy acá diciéndote que Bles está mintiendo cuando dice que yo lo molestaba, porque obviamente está dañando mi imagen, mi imagen no es la misma que la de Bles, obviamente, a mí no me conoce nadie, pero no me gusta que Bles esté diciendo que yo lo molestaba, porque yo no lo molesté. Si Bles dice, mira, la verdad que me equivoqué, te pido disculpas, repito, todo bien, no pasa nada, pero ese es el tema. Pues Iván, gracias por atender a la Red Viral, lamentamos lo sucedido, esperemos a ver qué pasa en este partido Argentina versus Colombia, ¿te atreves a dar un marcador para este nuevo encuentro? Y va a ser un partido muy cerrado, muy cerrado como el que pasó en la Copa América, son dos equipos, dos selecciones excelentes, muy buenas, de las mejores hoy por día América, por eso justamente llegan a la final, y bueno, me la juego por un 1 a 0 a favor de Argentina, ahí, resultado corto, sencillo, difícil, como fue en la Copa América, obviamente esperanzado de que la selección gane, pero va a ser un partido muy duro, muy complicado, así que bueno, nada, por lo menos que el partido sea en paz, eso es lo más importante, así que bueno, el resultado va a ser anecdótico, lo importante es que el partido sea en paz y que bueno, se pueda finalizar de la mejor manera. pues esperemos a ver, yo me atrevo a dar un marcador, yo voy a decir que 2-1 a favor de Colombia y ahí va a estar el desquite por lo menos en el fútbol, un abrazo Iván, gracias por atendernos y hasta pronto, chao, chao. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por darme la oportunidad de expresarme y bueno, que tengan un excelente día y bueno, viva Colombia y Argentina. Que viva, gracias, excelente, chao, chao.